Música ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos todas las novedades que salen el día de domingo Bueno, estas recompensas por haber jugado la ronda 2 Ya no están dando entrenadores de experiencia Como estaban dando los días anteriores que eran 5 entrenadores de 4000 Vamos a ver acá, información en línea Tenemos caja con GPs de la Liga Inglesa Tenemos los club selection de Liverpool, del Chelsea Tenemos este desafío versus con que te da entrenadores de experiencia Este desafío que es por calidad de equipo Que te dan entrenadores de habilidades y de posición Y tenemos este que puede ser leyenda A ver, vamos a ver, no, te da una block ball Así que nada nuevo Tienes que conseguir 3 victorias El resumen del match day Liverpool versus Chelsea Y también de la Champions También ha salido de que va a salir iconic moment del Real Madrid Y bueno, la campaña todavía que sigue en pie de De las 400 millones de descargas del PES Mobile Así que nada más, solamente eso Vamos a ver rápido en la caja de Las cajas que han salido En Liverpool tenemos a Kiago Este jugador no lo tengo en destacado Tenemos a Mané Que tampoco lo tengo en destacado Pero llega a la misma media que el jugador normal Tenemos a Firmino Tampoco lo tengo Este llega a 95 A Arnold si lo tengo Pero esta de acción llega a 98 Así que sería No me molestaría si me sale Tenemos a Fabinho Que llega a 95 También lo tengo Solamente tengo estos dos Arnold y Fabinho Que no quiero lanzar No por nada del mundo Tenemos a Chafiri Que es creo La primera vez que sale Tenemos a Milner Que llega a 90 Creo que es el más flojito Esta caja Y tenemos a Phillip Jugador promesa 23 años Y llega a 91 Para variar en defensa Está bien Este jugador Y ahora los del Chelsea Que creo que son un poquito mejor Que los del Liverpool Aquí hago Silva Este no lo tengo en destacado Tenemos a Kovacic Este tampoco lo tengo en destacado Tenemos a Moll Que llega a 98 Creo que es el mejor de esta caja Junto con Havertz y Werner Sigues Tampoco lo tengo en destacado Llega a 94 A Werner Es el único que lo tengo Llega a 95 Mendy creo que sale por primera vez Havertz ya ha salido Este llegan a 26 Y tenemos a James Que este creo que sí ha salido por primera vez Llega a 95 21 años Así que ojo con ese jugador Vamos a hacer el primer Intento acá en el Liverpool Y a ver Creo que es Arnol Por las piernas Así es Arnol Bueno 98 O sea repetido Pero Va a mejorar bastante La media de mi equipo Porque si llega 98 Creo que es el lateral derecho Con más media Voy a bloquearlo O sea si es Si está bien Es repetido Pero Sube 2 En media comparación A la que tenía Así que Es Aceptable Ojalá que ahora sí En esta Ya no salga Ni Fabiña Ni Arnol No me vi Es que salió De nuevo Arnol ¿Otra vez? No este Ah Fiermino Bueno Fiermino Bien Este no lo tengo El Fiermino Normal Creo que Se queda en 92 Es que ya en 95 Me había asustado Pensé que me había salido Otro Arnol Y vamos con el último De Liverpool No Sé que me salga Un Philips O un Este Mané Pero Prefiero No sé ¿Por qué prefiero A Philips Al central? No Creo que este Es Arnol De nuevo No ¿El 3 Quien es? ¿Es el Philips? No Philips Es de bola dorada Bueno Fabiño Ya lo tengo Dos repetidos No te lo puedo crear De 8 bolas Me salen dos repetidos Este es mejor Que el que tengo Por 1 de media Y este Este es central Creo A ver O está como No Si está como volante Por el número Pensé que había Sería central Pero Está como volante Y bueno Solamente Firmino Que no me tocó Repetido Ojalá Bueno En el Chelsea De hecho Que voy a tener Más suerte Porque solamente Tengo un jugador Repetido De 8 Que salga Para que De 8 de ocho me salgan los dos que tengo que tener y ahora falta que salga Werner y creo que es Werner, si es Werner no te lo puedo creer que es hablado el único repetido del Chelsea me sale de ocho voy a ni bloquearlo ya ahora vamos a ver ahora, si me da Werner de nuevo ya es porque el juego parece que está programado para que tenga este es Havers creo, no a Seash y a la Visilla, puta madre, peor estando Mon, Havers me dan a Seash y a Werner aunque sea un James, un Havers, un Mon estaría bien pero conociendo el juego me da repetido seguro, voy el arquero voy a ver este quien es no es que es el mismo no, este es James creo Thiago Silva, la tortuga esta me da bueno al menos no es repetido pero no es utilizable, no me salió ninguno de los jóvenes promesas que quería bueno y estaría prácticamente todo, voy a hacer unos intentos acá a ver haré unos cuatro para ver si tengo suerte acá a ver acá me interesaría un Thiago ya que no me salió en la caja de Liverpool de ahí un Arnold para entrenar al del 98 un Nahuatl también puede ser de ahí es que de ahí no hay más bueno Haggard también me interesaría y de ahí puede ser un Williams para entrenar al destacado es que no hay muchas cosas que me interesen Valdemir para entrenar también me gustaría no sabía Sansón, este era de Marsella ya fichado por el Aston Villa no sabía bueno de ahí no hay muchas cosas para para entrenar a mis jugadores así que bueno haré cuatro tiros nada más ve que estoy con toda la sal desde el opening del domingo pasado que también me salieron me salieron ahí me salieron más todavía me salieron cinco repetidos de de seis el único que no me salió repetidos fue este Matt Kenny y justo me sale Sansón justo le estaba hablando de él me sale Sansón y bueno esto lo voy a convertir porque no a Sansón ya lo tengo destacado en el en Marsella y lo tengo a full así que no me va a servir la versión normal vamos con un segundo intento acá y este wow que arco de jugadores me están saliendo y este Fofana me parece conocido bueno veinte años cincuenta y dos niveles ojo con ese Fofana creo que este Fofana ha salido destacado en no sé si eran los 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 club los perdón los 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 fanchois o no sé si era otro o me estoy equivocando Fofana con los del fanchois de de la Liga de Francia que también hay Fofana creo ya que este es francés pero se ve que si sale un destacado este sería muy bueno vamos con el tercero lo voy a saltar para que sea más rápido el video y este William Jose del Wolves y bueno Kavak para entrenar está bien este Kavak de lo más rescatable de lo que me ha salido en estas cajas de GPs así que está bien Kavak y vamos con el último ver que sale voy a ir a Inglaterra a ver vamos a ver bueno bola dorada de United es este bueno pensé que era el MC de Maki este ya lo tengo full en isolación normal porque no va a salir destacado y igual lo voy a guardar por si sale destacado y bueno eso es todo por el video gracias por ver no se olviden de dejarse like y este si en los comentarios me ponen me cuentan que que jugar es decir gracias por el video chau 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 chau